Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La vida de Dios maneja mi vida. Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. Muere el tiktoker y técnico de endoscopia Leonardo Gil tras ser atropellado mientras se dirigía a su hogar en una moto después del turno del hospital. Según múltiples informes policiales y de testigos, el médico de 34 años y tiktoker Leonardo Gil murió el martes 25 de enero luego de ser atropellado mientras conducía su motocicleta por la calle 21 del Este y la 8 AB de Miami. Según estos informes, los transeúntes llamaron rápidamente al 911 después de notar a Leonardo tirado en el suelo después del accidente. Se dijo que lo llevaron al hospital, pero luego falleció a causa de sus heridas. Cabe mencionar que la otra persona implicada en el choque, se dio a la fuga, dejando al técnico tirado en la calle. Así mencionó la tía del médico y los testigos que se acercaron a ayudar. Alguien llamó al 911 no sé si era que pasaba por ahí, no sé si lo vio, lo único que sabemos es que se dio a la fuga y lo dejó ahí tirado, mencionó la tía del trabajador de la salud. Gracias a un video de las cámaras de seguridad del lugar, se pudo observar como al menos 5 autos se detienen en la señal de pare, y segundos después, uno de ellos hace una izquierda y choca con otro vehículo que viene de frente. Según la policía, es la motocicleta de Leonardo Gil, quien quedó tendido en medio de la calle, sin asistencia. Hasta los momentos aún no se ha podido dar con el responsable de este lamentable hecho. Como dato final, Leonardo Gil de nacionalidad cubana tenía 34 años, un hijo de 7, era amante de los carros y le apasionaban las motos. Definitivamente una lamentable noticia, paz para sus restos y misma sentido pésame a sus familiares y amigos. Que mientras tenga vida no te olvidaré, sabes que aquí te esperaré. Vas diciendo a la gente que me amas de verdad, y yo muero de alegría al saber que es verdad. Abriendo debate, mira para acá, juventud, divino tesoro, ¿verdad? Yo sé, las mujeres de 20 lucen bien, la edad la ayuda, todo lo que se ponga, algunas le quedan bien. Pero qué pasa con esas mujeres de 35 para adelante, 35, 38, 40, esas mujeres vienen con el paquete completo. Qué bueno baila usted, castellano qué bueno baila usted, muchos te han encantado venir, con respeto y simpatía. Dueño de qué, tú no pagaste por su corazón para creerte dueño. A partir de que me conoció, te saco de sus sueños. Bueno, te todo le voy a dar las gracias a mi primo Ben, que me llamó y me dijo hasta bruto. Él no es fácil. Bueno, nada amiga mía, mira para acá, gracias a mi primo Ben aprendimos algo hoy. Parece que esto es un grupo de África, que hablan un patuá, y le ponen unas palabritas en inglés. Entonces ahí forman su arroz con mango y toda la historia esa. Y nada, aprendimos algo hoy. Eso es imposible saber lo que están diciendo si no son ellos. Primo, se te quiere, darte un abrazo grande ahí vivo. Y para usted, que tenga lindo día corazón. Si tu novio no te presume, estás soltera. Sígueme para más verdades. Tienes booty, un malocotón. Te gusta perrear tu amiga, un malocotón. Mami te vuelta. I love you so much. ¿Qué precio tiene en tus ojos? ¿Qué precio tiene tu mirada? Te tiro a riar tu todo, aunque me quede sin nada. Dime cuánto va. Cada momento. Voy tropezando en esa voz. Y es que no queda. Mi dinero es como la paciencia. No. De esa bendita forma en que me miras. Solo tú, solo yo. Caricias que me roben la razón. Buenos días. Cafecito. ¿Quién como yo? Así es fanático. Señora de las cuatro décadas. No insiste en regresar a los treinta. Con sus cuarenta y tantos encima. Deja huellas por donde camina. Que las endueña de cualquier lugar. Señora. No le quite años a su vida. Póngale vida a los años. Que es mejor. Señora. No le quite años a su vida. Póngale vida a los años. Que es mejor. Porque no te lo usted. Al hacer el amor. Siente las mismas cosquillas. Que sin que hace mucho más de 20. No te lo asigas. Esto es en serio. Tú abriste otro TikTok. Para poder comentar. Y bloqueaste a tu esposo. Tú si eres fuerte Mimi. Oh, 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 brown. I always seem to smile. Mama sí, mama sí, mama sí, mama suelta. Más de que se que oye que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te coge la cintura completa. Baby, perdón, sé que no son horas. Pero es que el trago no colabora. Quiero saber si ríes o llora. Si andas acompañado o andas sola. Yo por mí. ¡Suscríbete al canal!